Con el característico viento de Leú se realizó el campeonato de fútbol sub-16 en la comuna donde unos 150 jóvenes de los equipos de Leú, Leú Norte, Santa Rosa, Los Álamos y Curanilaue animaron cada uno de los encuentros. En primera fase de los cinco equipos el combinado de Santa Rosa que por primera vez participó del encuentro quedó fuera de competencia. Luego de esta etapa se vino un todos contra todos, en un torneo que estuvo marcado por el orden y el deporte en buena ley, como nos explica el encargado de deportes de la municipalidad de Leú, Lino Venturelli. El desarrollo del campeonato fue con absoluta normalidad, los equipos representantes de cada comuna fueron la delegación de Leú, Leú Norte, Curanilaue, Los Álamos y por primera vez incluimos a Santa Rosa que los chicos se van constituyendo hace poco como delegación, pero tuvimos el acercamiento de invitarlos y ellos participaron de muy buena manera. El podio terminó de la siguiente manera, el tercer lugar fue para el equipo de Los Álamos, en segundo quedó el representativo de Leú y el primero se lo llevó la escuadra de Curanilaue, quienes terminaron con el primer lugar en un todos contra todos. Nosotros como una anfitriona del segundo nacional de sus 16 varones de 2015 estamos sumamente contentos y a la vez contentos, agradecidos que los chicos y con su delegación hayan podido asistir. La verdad es que, como dije anteriormente, se jugó todo bajo absoluta normalidad, no hubo ninguna incidencia, todo lo contrario, los equipos súper agradecidos de este campeonato, el cuerpo técnico impecable, el cuerpo arbitral, si bien en su misión es súper difícil, bajo todo estándar es súper bien dentro de todo. De esta forma se realizó este campeonato organizado por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Leú, que en su segunda versión convocó a un buen número de jóvenes que ven en el deporte una buena opción para utilizar su tiempo libre.